La ley es muy clara, oye lo que dice, los que amenazaren, esto es una amenaza, entonces más claro de ahí, ni el agua, porque aquí la ley no exige que tenga que cancelarse, sino es el que amenazare y estas dos personas han amenazado ostentándose en sus funciones públicas y legislativas. Orlando Jorge Mera, delegado político del PRM, agregó que estas denuncias serán también depositadas ante la Junta Central Electoral y las misiones de observaciones que se encuentran en el país.